Seguimos amigos desde la Expo Melilla 2016 en ARU TV, en esta jornada de domingo que realmente está con muchísima gente aquí en el predio de la Expo Melilla. Y vamos a tener un encuentro muy especial porque siempre es un desafío entrevistar a alguien que es colega, que además está trabajando con nosotros aquí en la Expo Melilla. Y es una figura de los medios, bueno, realmente de las más destacadas, productora, periodista, comunicadora. María Gomenzoro está con nosotros. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantada, Nicolás, encantada de estar aquí contigo y encantada de estar contigo en un proyecto que se inicia con tanta fuerza como es ARU TV. La verdad, bueno, nosotros que hemos estado trabajando juntos en Carve, de alguna manera en Canal 10 también, nos conocemos hace cierto tiempo, tal vez no mucho. Pero bueno, yo conozco una historia que seguramente mucha gente no conocí, es tu vinculación desde muy chiquita con el campo, ¿verdad? Si bien te conocemos por la televisión y por Consentidas, que de paso aprovecho para felicitarlos por los 10 años. Muchas gracias. Sos una mujer de campo desde chiquita, contanos cómo es eso. Desde chiquita, sí. Mucha gente se sorprende. Sí. Además, yo hace ya unos años que estoy vinculada a la asociación rural, no solamente en la Expo Prado, sino también en la Expo Melilla. Y la gente como que me mira y me dice, ay, Consentida, y bueno, vení que te voy a mostrar lo que es un caballo, lo que es una vaca o lo que es... Y yo en realidad sí, tuve la suerte y el privilegio, porque es una suerte y un privilegio el haber tenido una familia asociada al agro. Nosotros, mis abuelos tenían, bueno, estaba el remate, la casa de remate con Benzorio y Castells. Sí, claro. Que los Castells, de la mano de un grande, como era Horacio Castells, también tienen un amor. También están muy vinculados a la actividad agropecuaria. Y nosotros estábamos instalados en la zona de la Media Agua, cerca de Dolores, entre Dolores y Palmitas, ahí en Soriano, donde se lleva a cabo la expoactiva, por ejemplo. Muy cerquita, claro. Muy cerquita. Y me crié prácticamente desde los... Yo siempre en bromo y digo que yo aprendí a andar a caballo antes que en bicicleta. Y es una realidad, porque mis veranos, mis vacaciones, todas eran desarrolladas en el campo. Y en un campo que no era como el de ahora, que era intensivo, que es intensivo, sino que más bien era bastante extensivo. A ver, estamos hablando del año 80, ¿no? Sí, 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 claro. Del año 80. Un Soriano muy ganadero, porque, digamos, la agricultura estaba, pero ni de cerca a lo que es ahora. Ni de cerca a lo que era. Y, sin embargo, en mi casa eran bastante pioneros porque habían sectores de agricultura. Se hacía avena, se hacía mucho trigo, mucha cebada. La cebada que ahora no está tan en boga, pero en su momento lo era. Y después se desarrolló un tambo. Entonces también estuve en la parte de tambo. Mi abuelo puso un tambo, mi padre puso un tambo modelo en su momento. Mirá tú. Que se ordeñaban 18 vacas al mismo tiempo. Mirá tú. Venían de todos lados a mirar eso. Me acuerdo cuando llegó el tanque Müller, que fue como, ¡guau! Vieron el tanque Müller y fue como una locura, ¿no? Y el tema de, bueno, hay como pequeñas cositas que una se ve que me quedaron de ahí atrás y cuando escucho hablar a un José Nicola del Fitlot y del tema de las vacas, de cómo hay que tener el novillo con cuidado con el barro, es un tema del tambo. La verdad es notable además porque, bueno, claro, te hace gracia ver como aquellos grandes hitos, ¿verdad, de tecnología? Pero, ¿qué esfuerzo que implicaba muchas veces traer, invertir, arriesgar para algo que, bueno, podía funcionar como no? Es decir, siempre en la aplicación de tecnología en el campo llevaba a sus riesgos el tema del clima y de los precios, ¿no? Por eso. Y yo soy de las que saben, ¿no? Y de las que están desde el otro lado. Faltan, muchas veces lo digo, y estando en Radio Carve y en Consentidas que me dieron, me encantaba porque tanto Caro como Emilia me abrieron mucho las puertas y me dejaron desarrollarme en mis intereses y en de llevar un poquito lo que se sabe del campo, lo poco que se sabe del campo a veces en la propia ciudad. Exacto. Yo hablaba de portera o de cimbra y nadie decía, ¿qué es eso? ¿Qué es la cimbra? Bueno, nadie entendía mucho a nada. ¿Cuál es la diferencia entre un remate de pantalla y quiénes fueron los que llamaron a los productores nuevos que empezaron a invertir en el campo? Porque es una cosa bastante nueva. Sí, señor. Claro que sí. Desde el 2008, 2007. Bueno, es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. El campo. Bueno, y ahora tú ya con tu familia también estás con actividad ropecuaria. Y estoy vinculada ahora, sí. Mi marido tiene campo desde hace muchos años en Sarandí del G. Así que les mando un beso a todos los que estén mirando, a toda la gente que son muchos los que me dicen ahí. Estamos muy cerquita de la colonia Roseli Ríos, que también es un paraje histórico. También es la casa de Elías Regules. ¿Qué me contás? Es un hacedor de la tradición. Sí, sí, sí. Una referencia. Y bueno, la vida en el campo, nosotros hemos comentado aquí en AruTV, todos los aspectos productivos. Pero otra cosa que es notable, y que claro, en la ciudad se pierde un poco, yo creo que no en vano la gente siempre recurre a tener alguna mascota o algo, porque el vínculo con el animal pone a la vida en un enfoque muy diferente, ¿verdad? La gente que no tiene esa oportunidad creo que se pierde una parte muy importante y por algo hay tanta movida con los animales, ni hablar de las mascotas, pero particularmente con los caballos y con, bueno, la cría de todo tipo animal, ¿no? Impresionante. Yo estoy vinculada, bueno, a través del campo también con la raza cimarrona. Sí. Soy una fanática de los cimarrones y de hecho en Expo Melilla hay perros y hay demostraciones con esa raza, que los amo. También estoy vinculada con el tema de los caballos, amo los caballos. En casa ahí pasa un tema y me da una gracia porque ayer estábamos justo con el remate de Victorica y me encuentro con todos los pilos, todas las cabañas, ¿no? Sí, sí, claro. Y vos, ¿cómo estás? Y yo estoy acá tratando de achicar, porque bueno, fíjate, tengo 100, tengo 80 y yo tengo 8, ¿no? Y mi marido que ya te lo anotan dicose con una cara de, ya está, esto come mucho, más de 8, más de 8 kilos, ¿no? No, no hay necesario, pero bueno, son todas esas cosas de la jerga del productor. Pero hay una cantidad de gente, además de la ciudad, que se va al campo, se toma un fin de semana para estar con algún animal que tiene por allí o criando a un caballo. Totalmente, la crianza de los chicos y de la vida familiar en el campo. Nosotros realmente somos como productores familiares en ese sentido porque tenemos, ya los vinculamos desde chiquititos. Desde chicos, claro. Vamos a hacer mangas, vamos a pesar, la de 16 años va a juntar plata, bueno, venite al campo que vamos a pesar, a las 6 de la mañana arranca. Y te haces una tarea. Por suerte ya vi varias innovaciones al respecto. Y tenemos estas caravanas maravillosas. Sí, claro. Estas balanzas maravillosas que ahora se pedan y ya sale todo, ¿no? Sale todo el número. Pero además, acostumbrar a los chicos a esperar los ciclos, a tener paciencia, a esperar que los animales tienen su ritmo también para hacer las cosas. Exacto. Y que juntos se pueden hacer muchísimas cosas también en la tarea de producir, ¿no? Y a entender el esfuerzo, ¿verdad? Porque muchas veces el campo queda, bueno, hay como una especie de prejuicio alrededor del productor. Y en realidad no son todos grandes latifundistas. Eso ya se ha perdido. La reforma agraria se ha dado con la propia división de las familias. Se ha dado también con la entrada de los argentinos y la entrada de capitales extranjeros que han comprado mucho campo. Y también están los pequeños productores. Yo soy parte de la gran experiencia CREA. Amo los grupos CREA. Los amo. Los amo y me emociona hablar de ellos porque realmente son grandes recabadores de información. Demuestra la solidaridad que hay entre el gran productor y el pequeño productor cuando se asocian en estos grupos. Y realmente abre su empresa y comparte la experiencia con sus colegas. Te muestra tu casa y te dice, muchos, nos reíamos con productores y hablábamos de cómo que el grupo CREA te obliga a ordenar el galpón. Y por supuesto, claro. A juntar los alambrados, arreglar un poco, ¿no? Claro. Porque uno abre su establecimiento y su empresa a la consideración de los colegas. Exacto. Que es una decisión realmente muy profunda. Se plantean preguntas para que la gente que no sepa cómo es el grupo CREA. Es bien fácil. Hay grupos CREA desprenderigados por todo el país y por distintas zonas. El nuestro en particular, hay un instructor, hay una persona que CREA, un agrónomo, que va a tu casa, al que vaya a poner la casa para esa jornada, es una por mes, cada establecimiento, y plantea las preguntas que el productor y las dudas que el productor tiene para que el grupo lo ayude y aporte sus ideas para que ese productor pueda crecer y seguir poniéndole pisos a la empresa. Ahí está. Entonces, tiene que hacer un ejercicio muy honesto, ¿no? Claro, claro. De mostrar sus números y decir en qué le erro, en qué no le erro, en mostrar ahí todos sus secretos. Por supuesto. Y que los otros productores sean tan generosos como para sumarle. Para retribuirle. Bueno, y después eso se repite. Es algo muy comunitario. Tiene además una raíz comunitaria, hasta, digamos, de fe, incluso, que es muy interesante. Totalmente. Y eso incide. Bueno, María, pero ¿cómo has visto esta Expo Melilla? Has estado con el micrófono para un lado y para el otro. Para todos lados. ¿Cómo viene cerrando? Mira, por suerte, dentro de todo lo que fue el tiempo, que sí, fue un gran tema de la Expo Melilla. Bueno, es un gran tema para todos los productores, ¿no? Que si llueve, que si no llueve, que si la seca, que si demasiado barro, demasiado... Pero en realidad, por suerte, el tiempo nos perdonó la lluvia. Así que si bien hubo un poquitito de lluvia previa a la entrada de los stands, la gente acompañó, los stands están muy buenos, la tecnología y las innovaciones que se han preocupado en traer para mostrarle a los productores y a los no productores, al curioso, desde los drones hasta que han incursionado en una forma de ver y de observar. Lo hemos tenido acá, Martín González, la verdad que notable lo que se viene allí es impresionante. Impresionante, para poder recorrer el campo desde un drone, desde tu propio escritorio, poder recabar información hasta hacer cuestiones de agrimensura. Exacto. Y después, bueno, todas las campañas, desde el vino hasta todos los establecimientos de caballos, la gente que ha venido con Aberdinangus, bueno, todos los medios de prensa. Sí, muchísimo trabajo. Toda la gente que tiene que ver con la maquinaria agrícola, desde Mari hasta Macea y toda la gente que trabaja y que está todo el año. Muchísima tecnología también, sí, sí. Y también, por supuesto, la gente de GENTOS y de PGG Rideson, que los tenemos aquí atrás. Que además tiene una tarea fija todo el año para preparar su exposición allí. Exactamente. María Gomenzoro, bueno, un gustazo tenerte aquí en ARUTV, bueno, de este lado de la cámara en este caso. Y bueno, una periodista, una productora, comunicadora, que viene del campo, que sabe mucho del campo y eso sí que es algo para valorar. Nosotros seguimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos. Y seguimos en ARUTV. Y seguimos en ARUTV.